Bienvenidos a Noticias en 90. El Consejo del Condado de Montgomery aprobó un presupuesto para el año fiscal 2017, el 19 de mayo. El presupuesto asigna 2.500 millones para las escuelas públicas del Condado de Montgomery, un aumento de aproximadamente 6% sobre el año fiscal en curso. Este presupuesto permitirá a MCPS mantener el ritmo de matrícula creciente, reducir el tamaño de las clases, fomentar asociaciones más fuertes con la comunidad y las familias para apoyar a los estudiantes y trabajar agresivamente para cerrar la brecha en el rendimiento. El Consejo votó para financiar el presupuesto operativo por encima del mantenimiento de esfuerzo por primera vez desde el 2009. El Consejo de Educación tomará una acción final sobre el presupuesto el 14 de junio. La temporada de graduación de escuelas secundarias del 2016 comenzará el 27 de mayo. Más de 10.000 estudiantes de MCPS recibirán sus diplomas durante las ceremonias de graduación que continuarán hasta el 10 de junio. Las ceremonias llevadas a cabo en DAR Constitution Hall serán transmitidas en vivo en el sitio de Internet de DAR para amigos y familiares que no puedan asistir. MCPS está invitando a los padres a enviar sus fotos favoritas de graduación. Seleccione la mejor foto de la graduación de su hijo y envíela por correo electrónico a pio.mcpsmd.org. Muchas de las imágenes se publicarán en la página de Internet y en Twitter. Para obtener más información, visite el sitio de Internet de MCPS y busque Graduation. En otras noticias, 26 estudiantes fueron reconocidos por la Alianza Hispana para la Educación por sus logros académicos, liderazgo y servicio a la comunidad. Los estudiantes fueron reconocidos durante la ceremonia anual de los Premios Estudiantes Hispanos Distinguidos celebrada el 11 de mayo. Cuatro de los estudiantes recibieron becas para su educación después de la secundaria. Y para finalizar el noticiero de esta semana, cientos de padres, personal de cuidado infantil, educadores y miembros de la comunidad se reunieron recientemente en Gatorsburg High School durante la tercera cumbre anual de Educación Especial de MCPS. El evento contó con recursos y talleres para las familias de los estudiantes con discapacidades. Los padres también tuvieron la oportunidad de reunirse con representantes de diversas oficinas de MCPS, agencias del condado y organizaciones sin fines de lucro. El Dr. David Emenheiser, orador principal, ofreció consejos y estrategias sobre cómo pueden los padres y las escuelas trabajar juntos para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales. Eso es todo lo que tenemos para esta semana. Para obtener más información sobre estas u otras historias, visite la página de noticia de MCPS. Gracias por acompañarnos.